Bueno, vamos a invitar a Raúl Castaño, director de Grandes Clientes de Richie Bros, a que nos dirija unas palabras y sobre todo nos ilusione. Richie Bros, como él sabe mucho más que yo de su compañía, es una empresa de éxito y es una empresa que ofrece grandes soluciones en estos momentos. Raúl Castaño, por favor. Buenas noches a todos. En nombre de Richie Bros y en el mío propio, me gustaría agradecer la presencia de cada una de las personas que se encuentran aquí, así como las empresas que representan. También me gustaría agradecer personalmente y en nombre de Richie Bros al Grupo TPI la oportunidad que nos ha dado de patrocinar y apoyar este evento. En esta quinta entrega de los Premios Potencia de Maquinaria queríamos reconocer el mérito que tienen todas y cada una de las empresas que aquí están representadas, ya que gracias a la inversión que están realizando, creyendo en el mercado, adoptando medidas valientes, manteniendo y haciendo crecer el nivel de ocupación, siendo este hecho un mérito, dado los tiempos que corren. Estos tiempos difíciles deben convertirse en tiempos de esperanza y no de desesperanza. En estos tiempos que nos está tocando vivir, en el que todo parece malas noticias, es cuando no debemos rendirnos. Es tiempo de emplear toda nuestra energía, todo este trabajo que estamos realizando día a día para darle la vuelta a esta situación, para convertir todo este esfuerzo en recompensa. Y haremos bueno el refrán que dice, no recoge el que no siembra. Richie Bros lleva 11 años en España, sembrando y estamos recogiendo los frutos de muchos esfuerzos. Comenzamos en el año 2000 con nuestras subastas sin reservas en el puerto de Sagunto, en unas instalaciones básicas que posteriormente trasladamos a Moncofa, ya que aquellas instalaciones se nos quedaron muy pequeñas para el volumen que comenzó a adquirir la compañía en España y en Europa. Posteriormente, y tras otros muchos años de esfuerzo, nos tuvimos que trasladar a Moncofa. Y tras otros muchos años, disculpad el error, de trabajo y dedicación, conseguimos abrir nuestras instalaciones en Ocaña para dar el mejor servicio a nuestros clientes, que es nuestro principal valor. Por todo ello, señoras y señores, disfruten de esta velada y recuperen fuerzas para seguir dando el 100% cada día. Debemos ser optimistas. Muchas gracias.